Si no canto Lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Estoy con mi Hanath en un paraje De una laja bien 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 chiquita Que parece hasta cemento Pero así en diluido Y nos hemos sacado una foto Y vamos caminando a un lugar Que se llama como Ruesca Y bueno pues vamos caminando Aquí con mi hija Somos Esta es una excursión que estamos haciendo De familia Entonces bueno Vamos a ver en que termina esto A ver En que termina A ver si alguien se cae a un barranco Como en las películas Estamos Natalia y yo Aterrizando en un planeta desconocido Este planeta Le estaba yo diciendo Que se puede hacer hasta Sunboarding Mira nada más Yo creo que por el medio Es más fácil A ver Vamos a ver Sigamos La ruta Pero mira Mira, mira, mira Mira como está Aquí está esto Y esta Esto es Natalia no puede ya bajar Y no estamos muy altos Pero estamos en una duna Que mira Pues volteate como yo Y deslízate de pompas Manos Y esta vez ya Llega a bajarse Que es un paraje Extraordinario Ajá Extraordinario Y bueno Pues este pedacito No lo hemos podido montar Porque realmente Es donde viene Muy suave la tierra Y Impide Que subamos Ok Apagamos para Natalia dominando la punta Mira Y si llegó Si llegó Si llegó Si llegó Que buena idea tuviste Para subir por ese lado Que tal se ve Espérame Que el río secará Para caer Pues que esta es mi corteza Donde el hacha Volverá Donde el río secará Para caer Para caer Ya Desengaño mío Llegasteis al extremo que pudo en vuestro ser verificar el serlo Todo lo habéis perdido, mas no todo pues creo Que a una costa es de todo barato el escarmiento No envidiaréis de amor los gustos lisonjeros Que está un escarmentado muy remoto del riesgo El no esperar a alguno me sirve de consuelo Que también es alivio el no buscar remedio En la perdida misma los alivios encuentro Pues si perdí el tesoro También se perdió el miedo Pues estamos caminando al lado del embalse de Yelza Que ya vimos toda la zona que pretende pues llenar, montar el nivel Y los pueblos de las comarcas cercanas están oponiéndose Y hay ya algunas prohibiciones de tránsito Aquí Entonces Natalia es la guía en esta discusión Y estamos próximos a llegar a nuestro destino Que se llama Ruesta 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 Ok Ruesta Sig里 Puede Puede Su Puede 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 No tener que perder me sirve de consuelo Que no te me ladrones desnudo el pasajero Ni aun la libertad misma tenerla por bien quiero Que luego será daño si por tal la poseo No quiero más cuidados de bienes tan inciertos Si no tener el alma como que no la tengo Pues vamos caminando por una zona con muchas hojas de otoño en el suelo Hemos visto un ave grande que no pudimos identificar Y bueno este es uno de los caminos Que se transitan a un costado de Yelsa Y esa Un costado de Yesa Natalia ha sido la guía en esta excursión Y es un paraje muy bonito En algunas partes la niebla no se ha levantado En otras ya comienza a ser una capa que se distingue entre lo alto de la montaña Y la superficie Vamos llegando a una ermita Que están reconstruyendo y conservando Y estábamos en el camino Hemos llegado Hemos caminado un par de horas En un paraje muy muy hermoso Nat de guía de turistas De guía de turistas Aquí hay una entrada Estamos aquí En esta entrada A la ermita Que debe tener tiempo inmemorial Vean señores Una cruz De piedra En el techo Una especie de altar Que creo que han hecho los peregrinos Aquí Porque están cubriéndola Para reconstruirla algún día Es aquí El portón Muy viejo Y de que ¿Qué nos puedes decir de la ermita? No sabe Bueno Pero es una ermita Que parece tener mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!